Ya muchachos, parte 2 del video Para ustedes siguen acá Lamentablemente para ustedes Y a las 5 y 10 el break Ahora, acuérdate Marcelo que La bonita Ya por si llega atrasado Con un cabo de piña o de manzana Usted escoge ahí Ya ver, entonces Que más nosotros podemos Podemos ver acá Un panel Esto que está aquí es un panel con un borde Ya que dice alimento Entonces vamos a arrastrar Desde swing containers No sé como dice en la versión español Jorge Contenedores Swing containers, panel Ya, y vamos a arrastrar un panel Lo vamos a dejar Un poquito más grande Ahí Y vamos a colocar un borde a ese panel Un title border O un borde con título ¿Cómo hacemos? Mira, el panel Primero, clic secundario De propiedades Y dice border Jorge, la versión española dice border Ya Tres puntitos en border Y vamos a escoger Y fíjate que hay varios Hay varios bordes Donde el que yo más uso es El etched border Que es con una línea Y el title border Ahora, Andrés Usted que sabe inglés ¿Qué significa etched? ¿Usted sabe? No lo he escuchado ¿No lo he escuchado? Y a ver, alguien que lo busque Carlos Busca por favor Etched Sombreado ¿Sombreado es? ¿Eso es etched? Ah, está casi seguro No, es que sombra es Shadow ¿Sí? Es lo mismo Bueno, en fin Vamos a Mientras Carlos busca Coger etched border Que es border con título Y el título va a ser Alimentos ¿Ya? Enter Ok Y cerrar Y ahí quedó ¿Ven? Ahí más ordenadito Más cabrón Listo Y dentro de eso Vamos a nosotros tener Fíjense Vamos a tener estos ítems de acá Que son cuatro labels Son cuatro labels Dos textbox Dos radio button Y un combo Así que ya vamos Vamos con el tema Mira Y los paneles También tienen layout Entonces tú puedes dejar adentro Como absolute también Para que no nos cause conflicto Y vamos a Empezar a arrastrar Los labels Y aquí Tiernamente Hacia el lado Vamos a arrastrar Los text fields Text fields Después los ordenamos Son dos text fields Dos radio button Uno aquí Y el otro acá Un combo box ¿Sí? Y un botón fuera Fíjate Y sin texto Un botón afuera Entonces Un botón afuera Y vamos a Colocar pausa Para que no perdamos tiempo Ahora Que es lo que vamos a hacer Durante ese pause A ordenar Y a poner nombre ¿Ya? Ya muchachos Entonces para los que están viendo Uy No había puesto pausa Bien Los que están viendo Este video Pusimos Primero El panel Lo dejamos con un layout No como absolute Sino como free design Para el tema de El ¿Cómo era el nombre? De alineación De los componentes Y pusimos TXT nombre TXT marca OPC OPNO Para transgénico Y CBO categorías ¿Ya? Y ahora lo que nos falta Es Primero Recuerden que cuando Nosotros tenemos Un radio button O dos radio button Vamos a necesariamente Hacer Un button group Para que no se pueda Seleccionar los dos juntos ¿Ya? Entonces Arrastro un button group O un grupo de opciones Creo que dice en la versión Vargas A ver Grupo de botones Y lo arrastro A cualquier parte En mi caso Al formulario ¿Si? Y va a quedar como Button group 1 ¿Ya? Y fíjate que me quedo ¿A dónde estoy? Me quedo en el formulario Ah no, no Me quedo en otros componentes ¿Si? Entonces basta que yo ponga Cambiar nombre Grupo Radio Transgénicos Transgénicos ¿Ya? Ese va a ser El nombre del grupo Grupo radio transgénico Y yo pincho La opción sí Propiedades De la opción sí Que es un radio button Y dice aquí Button group Selecciono el Grupo radio transgénicos Lo mismo con la opción no Propiedades Button group Grupo radio transgénico Y en ese momento Quedan unidas ¿Ya? O sea Se puede seleccionar O uno U otro ¿Ya? Para poner Uno por defecto Basta que yo ponga Por ejemplo El sí por defecto Propiedades Y busco selected Aquí Y hago clic en el tick Y ahora va a estar seleccionado Ya por defecto O si usted quiere que el defecto sea no Selected no Y como está con un grupo Se cambia Automáticamente ¿Ya? Y en mi caso Dejar el sí Y lo último que vamos a hacer Antes del break Que nos quedan cuatro minutos Es hacer El tema del combo Mira Vamos a poner Todas estas que están aquí O vamos Mira Vamos a poner Las primeras cinco Ya para que no estemos Todo el rato escribiendo Cereales para el desayuno Alimento infantil Aceite Y margarina Conserva y sopa en polvo Ahora ¿De dónde saqué ese tema? Yo De aquí mira Todos estos ítems Que están acá En el link de arriba En este caso Que ustedes no pueden ingresar Maldición No se puede Pero lo que yo creo En este video Sí, quizás van a poder ingresar Que es el link que está aquí Donde hay una lista De los alimentos Transgénicos Y Y está el tema de Por ejemplo Yo pincho este Y dice arriba Alimentos infantiles En la categoría Entonces Vamos a A colocar Las primeras cinco ¿Cómo lo hago? Combo box Propiedades Model Y ahí empiezo a escribir Recuerden que Por ahora va a ser Solamente de springs ¿Ya? Solamente de springs Cereales Para el desayuno Alimentos infantiles Aceite Y margarinas Conservas 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 Y sopas en polvo Ok Cerra Y quedó el combo box Ahí Guardamos Guardamos Y vamos a ir al break Pero usted sabe que Por oficial Aquí está Ya muchachos Salgan nomás Vamos a dar break Hasta las cinco veinticinco Ya Cinco veinticinco Usted sabe Si es un Marcelo Que Si no Usted sabe Que al profesor Le gusta Y el capo Acuérdese Ponerle pausa Recuerden que Yo tomo capo Y vamos a ver Si el capo está en los jugos A ver Si no Como Bebidas Debe estar aquí o no O hay jugos Ya 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 Mira El capo Es transgénico Ya Entonces Yo te acabo Vamos a hacer Vamos a hacer Puede ser Un néctar Andina A ese sale más caro Si pero Ya Ya muchachos Entonces Ese es el Es el registrar Vamos a hacer lo mismo Con el de búsqueda Ya Que son Dos labels Un textbook Para buscar Un botón Y esto que está aquí Mira Este Que dice aquí Es un label Con border Title Ya Ese que está aquí Este es un panel Tiene tres labels Y tres Tres Ya Entonces Para no hacer este tema Dos veces Mira El tema de los dos Labels Lo vamos a copiar Y pegarle del otro Entonces Vamos a hacer doble clic En el formulario De buscar alimento Y aquí Atención porque NetBeans Se marea Aún no sé por qué Pero fíjate que yo hago doble clic Y ahora me agarró Maravilloso Pero hay veces que no Que no Que no agarran Entonces Como hacer Esa Ahora Hago doble clic Y está ahí pegado Todo el rato Y no me abre ¿Cómo mejoro ese tema? Hay que atención Doble clic En otros componentes Doble clic De nuevo Y ahora sí Ahora por qué No tengo idea No tengo la más mínima idea ¿Ya? Si el lado Y está tomando capo Está tomando ¿Qué es el teléfono? ¿Ah? No, nada Nada No, caca Ya, entonces En el formulario de registro Vamos a nosotros copiar Bueno, antes de eso Antes de eso Muchachos Vamos a poner En el formulario Buscar El layout Como absoluto ¿Ya? Recuerden siempre eso Y ahora vamos a copiar El título Y el encabezado Control C Y Control V Corta Ahí está, mirá Yo como leí El título 1 Leí bien el encabezado 1 Y obviamente Ya nos va a hacer Registro Control C Control V Andrés Control C Control V acá Edit Text Y vamos a hacer Búsqueda de Alimentos Ya para no perder Más tiempo ahí Queda ahí Y vamos a arrastrar Un panel también Desde Swing Containers Ahora Carlos Búscate ¿Qué cosa significa Swing? Porque debe significar algo S-W-I-N-G Swing Entonces aquí vamos A poner El borde Con título Border Title Alimentos Vamos a colocar un Text Fill Text Fill para buscar ¿Sí? Text Fill para buscar Columpio ¿Columpio? Lo escribió bien ¿Sí? Sí Swing ¿Columpio? Sí Claro Swing Conten Columpio Y hazle clic donde dice Columpio Oscilación Oscilación Oscilante Giro Mira que raro Gracias Carlos Recuerden que estamos Haciendo Ah bueno Y mientras hacemos esto Vamos a nosotros Colocar pausa Para que no perdamos tiempo Atención Estos tres son Text Fill Porque muestran Información No O sea yo busco Y va a mostrar Esa información O sea son tres Text Fill Text Fill Y este es un Label ¿Ya? Entonces vamos A arrastrar Los tres Text Fill Y el label Aquí en la Ya que va a ser cuadrado Entonces ese label Va a tener un borde Clic secundario Propiedades Al igual que Cualquier borde Vamos a buscar Border Title Y va a ser Transgénico Y que de ahí El texto Lo editamos Vamos a colocar Por ejemplo La palabra no Y obviamente Ese no debe ser Grande Y debe estar Centrado Entonces el texto De De ese label El foreground Lo vamos a dejar Tal cual negro El horizontal Alignment Center Y el font Va a ser Negrita 24 Voy a decir Un poco más grande 36 Ahí está Y yo ¿Eh? Profe Señor A mí no me sale Lo de Entonces lo que hicimos Fue poner A este TXT Buscar Este me faltó BTN Buscar TXT Nombre Buscar Y le puse Nombre Buscar Porque ya había Un TXT Nombre ¿Ya? TXT Marca Buscar TXT Categoría Buscar LBL Transgénico Así le puse Yo ¿Ya? Así que vamos a ordenar Un poquito Y el tema Quedó así Listo Guardamos Y ahora Atención Lo que Creo que no nos falta Ningún Formulario ¿No? Entonces vamos a Nosotros colocar Play Y lo que Nosotros Debiésemos hacer Como primera cosa Muchachos Es poner Este formulario Centrado ¿Ya? Porque siempre Carga aquí Y hay que correrlo Primero vamos a hacer eso Entonces nos vamos al código Me voy al constructor ¿Ya? Al constructor De JTRANSGENIC Voy a borrar Este tema Acá ¿Y cómo centro el tema? Mira Aquí yo voy a poner Set Location Control espacio Y hay un método Que se llama Relative to ¿Ya? Entonces yo voy a Hacerlo relativo Hacia la nada Hacia null Y eso quiere decir Que el El formulario JTRANSGENIC Va a quedar centrado ¿Ya? Si yo coloco Play ahora Está centrado Ahí está Set location Relative to null Ahora Para que no estén copiando De acá Muchachos Es lo mismo Que yo puse aquí Mira En alguna parte Aquí verá This.set location Relative to null Centrar el formulario ¿Ya? Es lo mismo Set location Relative to null Es un método Que me permite Centrar el formulario Cuando yo le entrego El null Entonces yo coloco Play Ahora Recuerden No escribir todo Usted pone Set Loc Loc Set loca ¿Si se acuerda? Control espacio Y ahí está Set location Relative to ¿Ya? Tu null ¿Si? Para que no lo escriba todo No sea tierno No sea tierno Señor Señor Oh Se me dio tu apellido No, no, no Cáceres Parece No escriba todo el código Para eso está Netflix O si no Mejor lo haga con Un Bloco de nota Listo A ver Y lo otro que nos falta Muchachos Es mira Apretar estos Todos estos botones Apretar todos estos botones Y que hagan lo que Debiese hacer O sea Crear alimento Llama A el otro formulario Y lo hace visible Y así sucesivamente Entonces vamos a A aprender varias cositas Aquí Mira En el diseño Me voy al formulario principal Al JFrame Doble clic ¿Ya? Y voy a hacer clic Clic en el crear alimento Doble clic Para poder ver Que es lo que hay que hacer Botón crear alimento Action perform Entonces La forma más fácil Sería decir Formulario Form Control espacio Y vamos a A hacer visible El formulario Registrar alimento Regali Punto Set visible True ¿Ya? Set visible True Set visible True 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 No sé cómo se dice True ¿Alguien sabe inglés aquí bien? Visible Es barrero Pero es Es visible ¿No cierto? Set visible True O set visible True ¿Ya? Entonces vamos a hacer visible Ahora Lo que nos damos cuenta Muchachos Es que Pongan atención acá Por favor Ponen atención acá Ponen atención acá Dijos míos Yo hago clic Y se hace visible Pero queda tierno arriba Mira Queda así Yo tengo que hacer esto Mira Encima si lo hago Si hago eso Se ve blanco Entonces Ahí sería correcto Y ahí o no Entonces Fíjate Cuando digo set visible Queda Muy chico Queda muy pequeño Y queda ahí Entonces Para ello Vamos a hacer lo siguiente Y todo lo que voy a ver Está aquí muchachos Ahí está Mira Primero voy a llamar Al set bones Que es un método Que yo le entrego La posición x y El ancho y el alto Del formulario Entonces a ver Yo digo Form Antes de hacerlo Visible Punto set bones Con B larga Ahora Carlos Tú podrías buscar Tú podrías buscar Que significa bones Por favor Set bones Sí Bones O bones ¿Dónde no? Set bones X0 Y 0 Y que yo le puse 456 por 402 Alto Ancho Ya Y ahí vamos a ver Si es que realmente Se ve bien o no Después de eso Voy a hacer Que el formulario Registro Límites Eso es el límite Establecer el límite Entonces Después voy a hacer Que sea Set location Relative to null Para que esté centrado ¿Sí? Y Lo voy a mojar ahí Mira Lo voy a mojar ahí Entonces Establezco El límite Como dijo Carlos X y La posición x De la pantalla 0 0 O sea arriba En la esquina superior 456 alto Ancho 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 y alto Ancho y alto Lo que he hecho en el límite El límite Lo dejo centrado Y lo hago visible A ver Veamos como se ve Ya Por ahí está tomando forma Pero mira Es muy ancho ¿Sí o no? Es muy ancho O sea debería ser un poco más alto Y un poco más angosto Entonces pongan atención aquí Porque aquí se pueden perder El como ver La La El ancho y el alto Pero preciso Sin empezar A ver A ver Vamos a achicar aquí Después hay que ponerle Play Y todo ese tema ¿Cómo vemos el ancho y el alto Pero precisamente así? ¿Cuál sería? Primero Mira aquí yo puse ¿Cómo saber el tamaño ideal De algún formulario? En el formulario Que tú quieres saber Nos vamos a los eventos Component Component resize O sea cada vez que el usuario Redimensione Ese componente Yo voy a mostrar El largo y el ancho Para yo establecer y decir A ver quiero este Ah ya Ahí abajo muestre 100% Supongamos Ya Entonces me siguen Por favor muchachos Antes de que me sigan ¿Van todos ahí o no? Ahí hay que quede atrasado Atención ¿Cómo lo hago? Yo voy a hacer El formulario Registrar Me voy Y clic secundario Eventos Action Mentira Es component Component resize ¿Ya? Ese método se va a llamar Cada vez que el usuario O yo en este caso Redimensione el formulario ¿Ya? Y cada vez que redimensione El formulario Mentira Lo hice sobre el botón crear Mira Botón crear Component resize Ese no era Así que mucha atención Yo en este caso ahí Formulario Please Formulario No sé por qué estaba en el botón Formulario Registrar alimentos Eventos Component Component resize Y ahí sí Mucha atención con los nombres Fíjate que lo estaba haciendo Sobre el botón ¿Ya? Formulario Registrar alimentos Component resize Por eso es importante Que le coloco el nombre Si no hubiese salido Button 3 Tanto JFrame 1 Tanto ¿Ya? Así que mucha atención En el formulario registrar Component resize Lo que yo voy a hacer Va a ser mostrar Desde afuera Por consola El ancho ¿Ya? Y el alto ¿Ya? ¿De qué componente? Del formulario registrar Entonces ¿Cómo lo hago? Mira Más Formulario registrar Punto Get width Web Debe a lo mejor Decirse en En la versión en inglés Obtener el ancho Y el alto Es lo mismo Formreg Punto Get height ¿Ya? Que ese es el alto O sea Cada vez que yo Redimensione El formulario Registrar alimentos Me va a mostrar abajo El ancho Y el alto Cosa de yo Quedarme con el último Y ese va a ser El perfecto Va a ser el El perfecto A ver ¿Qué es lo que estoy diciendo? Mira Pongan atención Y después copian muchachos Y yo voy a dar tiempo Pero mira ¿Qué es lo que quiero yo? Y fijémonos atrás nomás Atrás Ahí Ahí Atrás Listo Y fíjate que ya está Ya me lanzó Un ancho y un alto Mira Y yo quiero que sea Quiero que sea De este porte Más o menos Mira 415 por 443 Automáticamente Si yo quiero que el formulario Sea chiquitito 146 por 203 ¿Ya? Entonces Para que no anden perdiendo En En cómo hacer las cosas Es del componer Versailles Yo quiero que sea por ahí En mi caso En mi caso Es 411 por 444 Entonces yo cierro este tema Y digo 411 Por 444 ¿Ya? Y le dejo un momento Para pensar Para que copian ahí Ya Una de las preguntas Aquí es cómo borrar Ese evento De arriba Que nosotros creamos Tiernamente ¿Dónde está? Este Botón crear Alimentos Component Site Entonces El botón crear Lo vamos a buscar Está en el formulario Específicamente Es Es ese ¿Sí o no? Sí Botón crear Alimentos Entonces Yo me voy a las propiedades Eventos Y ahí está Mira Botón crear Component Resize Lo borro Y enter Y ahora ya no Ya no está en el código ¿Eh? Tan Listo Entonces ahora sí Mira Si yo coloco play Pongan atención Crear alimento Está perfecto Está en medio Y con el Lo único malo Es que yo si Hago esto Se me pudre todo ¿Sí o no? Entonces Vamos a Nosotros dejar Que el usuario No pueda redimensionar Ese tema ¿Ya? ¿Cómo lo hacemos? Mira En el botón Crear alimento Action performance Antes de que lo haga visible Yo voy a decir Que el formulario Registrar alimentos Punto Set Resizable Así es como se pronuncia Resizable Ahora Después vamos a decir Set recizable ¿Ya? Pero es Resizable False O sea No quiero que sea Redimensionable Resizable Set recizable False O ser recizable False En versión lonco ¿No cierto? Listo Y mira Yo ahora no puedo No puedo ¿Señor? Si no sabe Espíritu Que habla alemania ¿Cómo Carlos? Si no sabe Espíritu Que habla alemania Buena pregunta Carlos Fue tan buena Que se usara el celular ¿Cómo Carlos? ¿Qué quiso Agranderle imagen? ¿Qué cuesta? ¿Sí? ¿Todo bien Un computador Para volver? ¿Cómo la va a ser? Claro Lo que pasa es que Si hubiese sido así Carlos Acá Lo que hubiésemos Tenido que hacer nosotros En el registrar Es dejar ese tema Como No como Absolute layout Sino como Free design Para que el tema Cada vez que sea grande Todo sea grande ¿Sí? Y como no lo hicimos así Porque tenemos esto arriba Estamos free Estamos free ¿Sí? Así que vamos Deja ver un temito aquí Vamos a dejar Mira me falta un poquito Un pixel Me falta ahí Mira Un pixel exagerado No quedó perfecto Porque le puse El set resizable False Resizable False Tampoco 5 Ahí sí ¿Ya? Ahí sí Listo muchachos Vamos a dejar este video Hasta aquí